Llegamos a su boca. Esto te permite. Bien, vamos. Ahora, este, mire, sobre el que está de sobe y del último interrogatorio. La Corte está apoderada de un recurso de apelación. Como tú sabrás, ella a través de su abogado, el doctor Félix Porte, recurrió una resolución del Tribunal de la Ejecución de la Pena que negó la libertad condicional que ella había solicitado y es un derecho que le asiste. Ellos recurrieron a esta corte y hoy se suspendió a pedido del propio abogado. Habían razones como algunas pruebas que él había opinado en su escrito en el recurso y no la trajo hoy y solicitó una suspensión. Básicamente a esos fines.